La historia fue otra, intenta abordar los acontecimientos colectivos que protagonizamos como generación, la generación de los 60, desde el gobierno de la Unidad Popular hasta ahora, pasando por la lucha antidictatorial, después por la transición, por lo que ha significado todo el periodo de la transición, hasta el día de hoy, y de un colectivo que ha tratado de instalar a través del tiempo las ideas de la verdad, de la justicia y de la memoria en relación con la política de exterminio que se implementó en nuestro país. Por eso se llama La historia fue otra, porque es la historia que se ha invisibilizado o derechamente distorsionado y que es la historia contracorriente de la historia oficial. Mira, básicamente en un comienzo era algo pudoroso, porque no es mi historia la que intento contar, porque eso no le interesa a nadie, sino que es a través de este vínculo narrativo, digamos, o recurso narrativo que es la biografía, se da cuenta más bien de los últimos 40 años de la historia de Chile, de alguien que estuvo, formó parte de un colectivo muy preciso, que es el colectivo de la izquierda chilena, de una generación, como decía, la generación de los 60. Y yo formé parte de ese colectivo, formé parte del colectivo que trató de ser exterminado por la dictadura y sigo formando parte del colectivo de aquella izquierda que busca un país mejor, un país más justo y más inclusivo. La generación de los 60, por el momento que se vivía a nivel mundial, ¿no es cierto?, era una juventud hegemónicamente progresista, hegemónicamente a nivel del mundo, crítica, y hegemónicamente con el sueño y con el compromiso de cambiar el mundo, ni más ni menos. Hay una parte no menor que abordó lo que fue el proyecto de derechos humanos en Chile, o sea, la creación del Comité Pro Paz y la Vicaría, y cómo se fueron transformando, en definitiva, en una suerte de escuela universal de derechos humanos, de cómo no sólo protegimos a los perseguidos, no sólo denunciamos los crímenes, sino también la Vicaría tuvo un papel muy importante en la reorganización del movimiento social, del tejido social, formando, junto con las orgánicas clandestinas de los partidos que sobrevivieron, embriones de organización como los comités cesantes, las joyas comunes, los clubes deportivos, los talleres de las mujeres donde hacían sus arpilleras, en fin, múltiples formas de organización en todas las, al menos en Santiago, en todo lo que quieran las comunas populares de Santiago, y que culminan con las grandes jornadas de protesta de los 80. Las redes que armábamos, nuestras vidas personales, todo estaba asignado por el proyecto colectivo, y por supuesto yo creo que, a pesar de lo que ocurrió, creo que tuvimos el privilegio de formar parte de una generación que vivió un sueño común, y eso es un privilegio, de verdad.